Por tu gracia nos salvamos En este mundo de dolor buscamos siempre tu amor Padre Pistolas, valiente y fiel, con su rebaño siempre en pie En Michoacán, tierra de guerra, clama por paz en nuestra tierra Con fe en Dios y en su mano, defiende al pueblo hermano a hermano Con pistolas divinas, pero corazón puro Busca justicia en un mundo oscuro Oh Señor daños tu protección, guíanos siempre en la dirección Que la salvación sea nuestra meta y la defensa nuestra promesa Padre Pistolas, bombe de fe, en tu nombre siempre de pie Confiamos en tu divina guía para vivir en paz y armonía Con pistolas divinas, pero corazón puro Busca justicia en un mundo oscuro Confie en Dios y en su mano, defiende al pueblo hermano a hermano Con pistolas divinas, pero corazón puro Busca justicia en un mundo oscuro 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 Busca justicia en un mundo oscuro